hola buenas aquí emitiendo con noise of festival y muchas gracias a abdel y ariel de render tv que nos están ayudando a emitir este primer concierto unplugged para festejar los 5000 fans como ya había prometido y espero que os guste el conciertillo vamos a repasar unas canciones desde el primer recorrido desde el primer grupo hasta el último gracias muchas gracias por vuestro apoyo y sobre todo por por tanto tanto tiempo de estar ahí no entonces esperamos que os guste voy a promocionar un poquito el disco d que vamos estamos grabando ahora con más de 56 músicos de todo el mundo road to rifland es un disco solidario y espero que os guste para más información estamos en facebook en twitter y en otras redes sociales como metciani o como amasir cru esto se llama ghetto boy con un final sorpresa del cantante donny hathaway el Little Ghetto Boy Playing in a ghetto street What you gonna do when you grow up And have to face responsibilities When you spend your days at night In a pool When you send cancer madness Through the neighborhood Little Ghetto Boy You already know How rough life could be Cause you'll say So much pain And misery Little Ghetto Boy Your daddy was blown away He growled at the grocery store Don't you know That was a sad Sad old age All you have your life To see such a misery and faint You know that's true That you even ain't gonna change You're so young You've got so far to go Don't think you're rich You know your man Why you're just a poor boy Little Ghetto Boy Your daddy was blown away He growled at the grocery store Can't you see It was a sad Sad old age All you have your life To see such a misery and faint You know that's true That you even ain't gonna change You're so young You're so young You've got so far to go Don't think you're rich You know your man Why you're just a poor boy 毒 O Imposter O Imposter 10 31 22 34 35 ¡Gracias! 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 Esto era Sorif Logramos esto en el 98 A principios de La movida Un poquito de Marrocos A principios cuando Nadie hacía estos estilos no tan europeizados en nuestro idioma de rever. Vamos a pasar con otro tema que sí hacemos con el nuevo proyecto en directo que se llama Asya Kruv y esto se llama Subhana Razek. Asya Kruv y esto se llama Asya Kruv y esto se llama Asya Kruv ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esto era Subhana Razir que le estamos tocando con Amazigh Groove en directo con el proyecto que tenemos. Vamos a pasar a otro tema y ahora vamos a tocar I Don't Want. Vamos a lanzar el próximo single que vamos a lanzar con Amazigh Groove y Metziani conjuntamente y va a formar parte del disco solidario Roto Riefland y aparte también en un recopilatorio de la Sala 8 de Málaga. Así que esperamos que os guste, es un poquito de fusión entre Gnawa y Música Soul, una composición propia. Amazigh Groove Amazigh Groove And I don't want to be with you anymore I don't know if I can find rivers in the sky I don't know if I can share my life with you Spending all this time and every time I try I try to know that all my love was true I don't know how, but I make it Give you everything to the day before I die I don't know how, but I think about it all the time And I don't know what to do with my mind I don't know how, but I make it to the sky I don't know if I can share my life with you Spending all this time and every time I try I'm like snow falling down into you I don't know how, but I make it to give you everything to the day before I die I don't know how, but I think about it all the time And I don't know what to do with my mind Oh, I don't want to be with you anymore 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 I don't want to be with you I don't want to be with you anymore 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 Me queda poco Y vamos a terminar con un tema que se llama Anas del Serefa Que ha sido el singing anterior que hemos lanzado con Amazel Group Y con el proyecto Metciani Estamos en Facebook Y estamos en todas las plataformas casi hechas y por hechas Así que venirse con nosotros, ¿vale? Y compartimos cosas Estamos muy abiertos a cualquier aportación, a colaboraciones De hecho el disco tiene 56 colaboraciones El Rock 3Fland es un disco solidario Y encantados de compartir este momento con vosotros Muchísimas gracias y hasta muy pronto Igual nos vemos y esperamos venir con todo el grupo A Noiz Off, a Madrid O que nos veamos por ahí alguna vez Para transmitirlo en directo o en persona mejor Ahora mismo voy a pedir que entre el miembro de nuestro grupo El batería Vamos a tocar la percusión Abdel Ziyan Azami Y va a tocar con nosotros Adjun el Bendir Que es un instrumento tradicional del riff Y acabamos con Anas del Serefa Correr descalzos Arifam Amén. Amidh sihrit ya, in si tan owa Agharí thamwa thua, yoril lavo ya Amidh sihrit ya, in si tan owa Amidh sihrit ya, in si tan owa Amidh sihrit ya, in si tan owa Agharí thamwa, aralas na thumura Wanish hai ya thman dawa, kusli raga na Iyghis na niyna, zishon, sifana, mou jenna Wanith sihrit ya, in si tan owa Agharí thamwa thua, yoril lavo ya Amidh sihrit ya, in si tan owa Agharí thamwa thua, yoril lavo ya Amidh sihrit ya, in si tan owa Amidh sihrit ya, in si tan owa Agharí thamwa thua, yoril lavo ya Agharí thamwa thua, yoril lavo ya Seeing has nothing to Марта Agharí thamwa thua, yoril lavo ya Agharia thamwa thua, yoril lavo ya Agharí thamwa thua, yoril lavo camara Agharí thamwa thua, yorsige tous Nenyechukka Imin dana ghije Anos mthowafi Rabahak Sehran ghang rach yoloo Senenyechukka Imin dana ghije Anos mthowafi Rabahak Agharifam Matubaiyur Alaboyam Amidzeyri tiyao En si tan oa Añarífam a dhuwa Yuralla boya Añarífam a dhuwa En si tan oa Añarífam a dhuwa En si tan oa Añarífam a dhuwa 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 ¿Qué es eso? Yo no tengo miedo ¿Qué es eso? Yo no tengo miedo Yo no tengo miedo Muchas gracias a todos por asistir a este concierto. Gracias a todos por asistir a este concierto. Gracias a todos los idiomas, ¿no? ¿Qué idiomas nos hemos olvidado, Abdel? Muchos, de verdad. Bueno, esperamos veros muy pronto. Vamos a sacar el disco en nada, queda muy poquito, ¿vale? Y esperamos compartirlo con vosotros, que os guste. Es una labor solidaria. El 100% del disco Rock to Reefland va a ir destinado a una asociación que va a coordinar la ayuda a los niños pequeños. Vamos a comprarles ropita, vamos a comprarles material escolar, vamos a hacer una campaña de sensibilización para los padres que dejen a las niñas y a los niños ir a estudiar y vamos a hacer actividades que estén guay para los niños y que les ayude a desarrollarse como persona, ¿no? Aunque sea lo mínimo posible que aportemos entre todos. Vamos a lanzar un proyecto de crowdfunding y hacer musiquita de la que nos gustara. Un poquito esta fusión de música del norte de Marruecos y norte de África en general con otros estilos sin límites. Muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias a Render, a NoiseOff y a todo el mundo. Gracias. Gracias. Adiós.